Hoy, 21 de junio, es el Día de la Música. Pues hace dos años la Biblioteca Nacional de España tuvo el detallazo de dedicarle este día a Olga Ramos en su centenario. Bueno, este año es diferente, estoy aquí en este todavía confinamiento que yo me estoy buscando y alargando, y celebrando el Día de la Música pues cantando, por ejemplo, tengo un jardín en mi casa que es la mar de Rebonito no tengo quien me lo riegue y lo tengo muy chiquito Bueno, no olvidéis, no olvidéis, queridos amigos, no olvidéis que es el Día de la Música y que la música es el alimento del espíritu. Ser selectivos, huid del reggaetón con esas letras machistas, con esas músicas monótonas, ¿qué os aporta el reggaetón? Nada, escuchad buena música, en todas las épocas la ha habido y la hay ahora. Así que, queridos amigos, ¡viva el Día de la Buena Música!